hola hola gente dragonera qué tal cómo están espero que estén súper súper bien sean bien bienvenidos a un nuevo video más del canal bueno el día de hoy finalmente comenzó lo que es la nueva carrera heroica del noble dragon camuflaje el evento de dragones escondidos vamos a conseguir al nuevo dragón heroico el noble dragon camuflaje y también ya sabe ahí la colección nueva de la colección de dragones escondidos para conseguir algunas que otras esos cofres espirituales podemos conseguir lo que son obras legendarias comodines o al dragón titán o también es entre los premios también está en lo que es el cofre con huevo de vampiro ya todo esto ya hablé en un vídeo anterior donde mencioné todas las con todas las recompensas de esta nueva colección igual también si ya lo quieres ver solamente ahora ya solamente anda en la pestaña conexión y puedes ver todas las recompensas que se vienen para en esta nueva colección la colección de dragones escondidos ahí está todo ahí está todo todos los recompensas todos los premios el cofre con huevo de vampiro las órdenes comodines legendarias 200 y órdenes comodines heroicas 220 bueno y bueno mientras voy avanzando yo mi carrera heroica si ya voy acá 14 vuelta 4 14 9 14 estaba en un anti pool mientras voy avanzando esto ya está cofre de la alianza ya le queda poco tiempo ya y bueno pues vengo a traerles nuevamente el cronograma de los próximos cofres de la alianza que nos voy a traer los próximos cofres de la alianza ajá ya que a esta ya ya termina lo que es este evento el cofre de la alianza de cruces y bueno vamos a mostrarles lo que sigue que nuevos cofres de la alianza se vienen y ya saben que estas imágenes son traídas por si los amigos de dragon city se vienen abajo estoy dejando la alianza facebook vayan visitenlos y bueno ahora si pasemos a las imágenes mientras yo voy haciendo acá mis misiones y avanzando lo que es vueltas misiones carrera en la carrera heroica y bueno ahí está la imagen vemos que por el 14 y 16 de agosto tenemos lo que es un cofre de cruziones donde vamos a tener lo que es por 150 mil puntos vamos a tener comida puede variar lo que es la comida a veces son dos millones a veces son un millón y medio bueno ya saben llegas al cofre nivel 6 se puede llevar una buena cantidad de comida para el 17 al 19 de agosto tenemos un cofre de arenas y si nuevamente lo que son las este son cofre de arenas y si 150 mil puntos para llevarte puede ser de 150 gemas a 250 gemas seguramente si llegas al cofre nivel 6 se puede llevar este premio puede ser como dije de 150 gemas creo que si al principio nos da 150 gemas igual designar el 17 al 19 de agosto si quieres ver estas gemas tienes que llegar al cofre nivel 6 finalizando se nos viene nuevamente un cofre de cruces del 20 al 23 de agosto si llegas hasta el nivel 6 puedes conseguir lo que son orbes del dragón destrucción aunque depende el mayor bueno si llegas al cofre nivel 6 de estar dando entre 320 años de dragón destrucción bueno seguimos avanzando con los próximos cofres y del 24 26 de agosto vamos a tener otro cofre de ligas 150 mil puntos si quieres llegar al cofre nivel 6 tienes que ser 150 mil puntos acá vamos a tener orbes heroicas como bienes ya sean raras muy raras comunes épicas legendarias y heroicas heroicas solamente cuando llegas al cofre nivel 6 150 mil puntos si es que te quieres hacer con algunas que otras orbes como bienes heroicas de 24 26 cofre de ligas no se olviden a juntar ligas para el 24 y 26 es que si quieren llevar sus orbes comodines de todos los tipos y bueno la heroica que es lo que interesa y la legendaria del 27 al 30 otro cofre de eclosiones y si tiene esa vez si quieres llegar al cofre nivel 6 solamente tienes que llegar al ser 225 mil puntos te puedes llevar lo que es comida si comida el cofre nivel 6 de repente te puede dar hasta dos millones de comida dos millones y medio ya depende porque miren si se dan cuenta de 14 y 6 tenemos un cofre también de eclosiones pero esta vez nos piden más puntos ya no 150 mil sino 225 mil y bueno supongo que la recompensa debe ser mejor o se va a mantener si yo creo que se mantiene porque siempre nos hace lo mismo dragon city bueno bueno finalizando este cofre de eclosiones del 31 de agosto al 3 de septiembre ya finalizando lo que es este mes de agosto y principios de septiembre otro cofre de cruces igualmente 225 mil puntos para llegar hasta el cofre nivel 6 y hacerte con las 320 orbes del dragón destrucción y hacerte con las 320 orbes del dragón destrucción te puedes conseguir en estos 15 días que faltan si la próxima quincena de agosto ya que este cofre de cruces actualmente nos va a durar hasta si no me equivoco creo que hasta el 13 y 14 de agosto que comienza el otro y bueno pues como ven del 31 al 3 de septiembre 225 mil puntos para poder conseguir algunas que otras 225 mil puntos para llegar al cofre nivel 6 pero te puedes hacer con 40 70 35 25 en los diferentes cofres pero si quieres llevarte de tres las 320 orbes pues solamente tienes que llegar a los 225 mil puntos en ese cofre de cruces bueno bueno ahí están todos los cofres de la alianza para esta quincena la segunda quincena del mundo mes de agosto principios de septiembre por cual se van a ir ustedes ahí ya vean decidan se creen que por los cofres de cruces cofre de cruces cofre de cruces cofre de ligas para reunir lo que es comida lo necesario para cuando finalice lo que es esta carrera heroica ya saben se vienen dos combates heroicos y mínimo mínimo tienen que gastar unos 30 millones para completar lo que es esa prueba de combates heroicos para conseguir las 320 orbes de ese dragoncito el noble dragón camuflaje se que lo llevan quieres llevar hasta el nivel 45 50 potenciado a dos estrellas y bueno si te gustó el video de su contenido de su si te gustó la información pues te suscribas no tienes que activar el botón de suscripción mientras hay aquí la campanita de facilitaciones no te lo hice el video el video entra más like más comentarios más compartidos el video apóyame que ese canal sea que les haya más me puede ser una más personas más información voy a traerles más información de este mundillo de dragon city pero los va a beneficiar a todos acá no hay discriminación acá la información es tanto para sí para to win free to players para todos acá no discriminamos a nadie y también si puedes comparte sobre tus redes sociales te voy a decir lo que se ha sido con todas las personas que conozcas y no te olvides de echarle a invitar a sus compañías de canal que siempre estoy publicando bastante información bastante contenido de este mundillo del dragón city y de todo lo que publica en el canal también hay videos si originales para el fanpage ve visítalos reproducen los siguen las páginas y las publicaciones y bueno hoy se van a presionar los comentarios del video anterior porque es que comentaron apenas el video si me crees que tu comentario aparezca en el próximo video si me tienes que hacerlo muy simple comentar apenas el video por eso siempre tienes que tener activada la campanita de notificaciones ya que así solamente se hizo los con su nuevo video y podrás comentar apenas salga el video bueno perfecto ahí en el landing pool acá todavía tengo que esperar unas 3 batallas más y a ver si llego a la vuelta 5 y me clasifico si me clasifico y bueno suerte en su carrera se pide su amigo master city chau a todos